Amigos, vine a comprar toda la comida de Loxo A ver cuál es la mejor, ya había hecho este video Pero ahorita vine para acá Así que enseguida nos vamos a la group para llevarle la papilla Amigos, ya estamos con Nuegadín Estás observando que hay pura comida rápida de Loxo ahí Cuando tú vas a Loxo, ¿qué comida rápida comes? Te voy a ser sincero, lo que he comprado en el Loxo son los hochos No había hochos, de hecho, no había hochos No había, ¿verdad? Nomás he comprado los hot dogs Pero regularmente casi no compro ese tipo de cosas Entonces no has probado nada de esta mierda que está para acá Si lo probabas, tú eras el doble de gordo Mira yo esto, mira, tú eras yo así Cero chip desde hoy Ya, ya, acabó Acabó en la final Que comida rápida Cuando llegas a Loxo, te vas de viaje Llegas a comprar Normalmente lo que yo he ido a comprar son los vikingos No hace falta la promoción de dos ¿Aquí están? ¿Ves lo que les dije ahorita? ¿Aquí están? ¿Este es vikingo? ¡Vikingo, p***o! ¡No es vikingo! ¡Ah, el vikingo es los hot dogs! ¡Vikingo, p***o! Hay un andati o una sopita Nada más ¡Andate a la b***o! Pero de eso ¡Una sopita! ¡Ah, las palomitas, p***a madre con pancita! ¡Está de p***o para andar a p***o 20 horas en el Loxo! ¡Una missing, güey! Eso sí, tienes razón Cuesta 15, verga ¿Ya cuesta 15? ¿A 20? ¿A 20? ¡No, mames! Son lacras los del Loxo Tío Gorrito, ¿te acuerdas que nosotros hicimos la primera parte comiendo comida rápida del Loxo? Yo vio Pinky en esos tiempos Este, tú, tu preferida fue la pizza No La tuya fue la pizza, a mí fue el burrito ¿El burrito? Sí, a lo pego, güey, no me acu... ¡Bueno! No me acuerdo, güey, no me acuerdo Canal, güey, canal de su mamá, güey Ya, 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 ya ¡Campeón, cálmate! ¡Goleador! ¡Goleador, goleador! ¡Fue goleador! ¡Goleador de villano a héroe! A héroe En cinco minutos En cinco minutos, güey, papi Yo comiendo también, o sea Bueno, amigos, pues ha llegado la hora de probar Nada más me falta uno que le voy a preguntar Si come alguna de estas Porque la verdad, sí, ¿sí o no? Mira, el que va a ir a traer, anda a traerlo con una silla de ruedas O una camilla, porque no puede leotar, tío Coca está mal lo de la espalda, no puede, güey ¿No puede? ¿No está mal? ¿Verdad, tío? ¿Cómo está mandando ahorita? No, güey, ya ¿Sí? ¿Ale cuenta? El baile del viejito, güey De la primaria ¡Ah, no! Ya sé por qué se encorva Ya sé por qué se encorva, güey Ya sé, ahorita se los voy a contar por qué se encorva, güey ¡Ey! ¡Ey! Ya sé, ya sé qué mamada vas a decir ¿Qué? Que me encorvo porque soy fan del Farruko Pop Exactamente Por el que te quiere ¡Farruquito! ¿Qué dices, Farruquito? Farruko Pop Acá, acá le voy a dar la noticia en este canal Acá le voy a dar la noticia Me voy a ir dos semanas de chía Paso a tratarme a Ciudad de México Me voy a ausentar en mi canal por un rato Así que si no me ven Ah, pues déjamelo descargado, güey No, vete a la verga Mi canal queda cerrado por dos o tres semanas Me voy a tratar neta Así sin mamada ya no aguanto Es neta, eh, amigos Es neta, la verdad No es mame Porque cualquier actividad que hacemos o algo Este güey ya está Así hace su cara nada más Así como que se queja Como que si estuviera viejito Y dijera yo que tuviera 10, 20 kilos encima No, no, güey Es una hernia discal, señores ¿Una qué? Hernia discal ¿Hernia discal? Y vamos a poner tratamiento Y si no, operación No vas a quedar bien, güey No, pues ya no Aunque sea silla de rueda, pero igual no ¿Y cómo vas a grabar? En silla de rueda, no vale, 24 horas En silla de rueda por el centro 24 horas Echándole raya a la gente en silla de rueda Exposamos a correr 24 horas en su silla de rueda Amarrado de un carro en silla de rueda Tratando de nadar en silla de rueda Le ponemos flotadores a su silla de rueda Papá, ahí veanme, sobran que nada Eh, amigo La neta, sí está mal Tío Koki Como que ya la vejez le está afectando No me dijérame yo que tuviera viejo No está viejo Bueno, a lo que vine es a preguntarte ¿Qué comida rápida de Loxo Pasas a comprar cuando te vas de viaje a los viajes? Ayúdame de todo Cuando te vas a Comitán Cuando te vas a algún otro lado Que dices tú Bueno, tengo hambre Me voy a echar un yogurcito o algo Aguántame Así que compré un poco de comida rápida Y Raquinaldo Cucur Milio Sí, parroquitos pa'o Por Rancherito Calil de 58 Solo aquí desde Guatemala Pum, 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 pum ¿A la TV? A la TV Aquí hay que TV que es mayatísimo Ah, ¿sí? Agate de corazón, pez de camarada Mira, ya te voy a decir que me he comido Me he comido burritos de Loxo Sopanisi de Loxo Sandwich de Loxo Los cafés de Loxo Ah, tortas, güey Bueno, ahorita hay un baguette Y una hamburguesa Baguea, hamburguesas Pizza Hot Dominos Pizza Dominos Pizza Es de otra cosa, verga Del Loxo No, pero se calienta en el horno Pero pizza A ver, que si yo trabajé en el Loxo dos años Come, verga Trabajaste en Cinépolis Conmigo Mírate, gordo Cuando lo grabes Siempre enfoca la nariz Que suena lo bueno, güey La nariz Mierda, vea Está malo el espalda Y no entiendes No, salió bueno Ey, ya no le vas a sentir el sabor Órala, esta comida Dale maguito, cotorrito Dale maguito, cotorrito Dale maguito, cotorrito Amigos, vamos a empezar a probar ¿Quién quiere ser el primero Que pase a probar la comida rápida de Loxo? Tú Ok Voy a empezar por Yo puto El campeón El campeón Campeón, campeón A ver Champion Verga, es que no se me antoja nada el Loxo, güey Yo opino ¿Qué es esto, güey? Es un baguette Es un baguette Ahí dice Baguette Voy a probar Sí, se está moriendo este Está viejo Este ¿Qué es, güey? El vikingo Dime Vikingo Vikingo Es un cuernito, güey Es un cuernito, güey ¿Qué es esto, güey? Vale 39 baras, güey Queso, no sé qué Mira Doble jamón, papi Eso sí Y verde Jamón, vean Jamón verde, güey Caranja Caranja, yo verde Lo veo, güey Yo lo veo Verde Dale, dale Dale Verga Verga Está rico Está rico, güey Está rico Es nomás que Alientito Y fuma Al pedo Está bueno Le toca probar Este Le toca probar Este gorrito ¿Cómo está? Mami Ey, es este Este no Verga No, mami Es más valioso el mango Que esa chingadera que compraste, güey Pero es que que lo pruebe El mango estaba bueno No, mami Está feo Para la verga Ey, p*** Eso es lo que quería decirte, ahorita Son dos p*** Ni nada de caso Verga Si se va de payaso Se muere de hambre Nadie le entendió ¿Qué calificación le das? Verga Conozco un verga que le dicen pimpolilla No te come de verga ¿Qué calificación le das? Siete 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 igual Seis Seis Yo le doy siete Es comible No está feo Es comible, p*** Es comida, güey Es obvio que es comible Es que sea tirable, p*** Es una mierda Es p*** Que te cuentas, güey Vete con el pimpolilla Verga, güey, también Vuelve, verga, hoy, güey Ay, güey, ahorita Grabando No, la nariz no me estoy enfocando No, te estoy yo creo que estoy grabando Grabando Bueno, yo voy a elegir, la neta Este Este sándwich de tres quesos Estos sándwiches son la mayor farsa Que hay, ¿sí o no? Sí Hace rato me están hablando con el CJ Que hay un secreto malo acá, güey ¿Por qué? Bueno, no lo voy a decir Mejor tú destápalos Tú lo vas a mostrar en la cámara, güey Vale Yo no he comprado Me dijo que el CJ Te va a comprar ¿Otro, ya? No, ese sí no está malo, güey A ver, a ver, muérdelo, muérdelo Es que ese es Es combinado A ver, güey Ay, Jorge Ay, qué pinche ojo tiene, güey Pareces mono, güey Siempre cortando mango, güey Pues mira cómo están de buenos Tiene buenos ojos ese perro, eh Tiene buenos ojos Mira Agárrate uno Yo me agarro uno, va No, es todo junto Es todo junto Ah, viene separado No, viene separado, güey Te chingue, a ver, a ti te quedo uno Le quedaron todo A mí te pendejo, te chingo Si me gustan, yo lo voy a haber probado A ver, dale una mordida Bueno, no nos vamos a perrar Porque vamos a comer todo Pero mira Es lo que te dije Que es una vil barza Es una vil mamada A ver, güey No mames No mames, cabrón Te está, te está, este Chingando, güey Aparece los sanduiches Que si de tu mamá Pueblan de amatológico Otra A ver, me da un pedazo Está de la verga Necesita de la verga, güey Un sanduich cualquiera Sí, güey, un sanduich A ver, güey Le falta su chilito No le ponen chiles No le ponen chiles Pero es que así lo venden, güey Y sale cuántos 40 baros De ese pinche sanduich, güey La verga Creo que gastan más en el empaque, güey Ey, allí en la prepa, güey Ven unos osames de 40 baros A más chiles Carnitas, achichitas Más perrón Estos de colocho Son feas ¿Qué calificación le da? Yo definitivamente le doy un 5, güey 5, es un pan cualquiera Una tonta cualquiera 5, güey, 5 5, güey ¿Quién va? Va el CJ Voy yo Descartado Este Hamburguesa ¿Tienes más pan o quieren cambiar? Es puro pan Puro pan Y esta es comida rápida, güey Es pura mierda Esto es una hamburguesa Quiero pensar que no va a ser buena Porque esta madre debe ser caliente, ¿no? Sí, güey, güey Tú vas a ver chiles la hamburguesa el otro día Cuando estás mismo Sí, güey, frías, güey Las hamburguesas frías Las hamburguesas frías No hay comida Va a empezar la carne Está en la Gaber High Se nota, ¿eh? Harto queso Y seco, güey Esta bella, esa carne, ¿no? Ey, no mames, mira el jamón, güey Y no, a ver, las cartonas, a madre, güey Mira la brilla, güey Ya está seco a la verga Ya está viejo ese pinche jamón Es una alga de dos Me resecto, güey, no le echar crema a este verga Con gambolito No está oliendo nada más Ey, güey ¿Verdad que está bueno? Ya no sirve, esa madre, güey Ya no sirve, güey Huele raro, güey A ver, vamos a dar una probadita Puro jamón Sí, ya no A ver, el puro jamón, dale una probadita al puro jamón Es que se siente feo, güey Es que mira las orillas, güey, mira color verde, güey Es porque está muy refrigerado Sí, güey, sí, güey Está feo, no tiene calcio de asiento Para las costras que me arranco el... No sé por qué me sale tanta costra ahí, güey Tienes más, güey Pruébalo ya, se nota, pruébalo ya No, no, no lo que trae ya Dale No, 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 ni ganas la, güey, a todo pierdo, güey Es que es comida rápida, así como caiga Sí, pero voy a tener en cuenta que vas deprisa, güey Es que vas deprisa, güey Esa madre, güey Es una mordida chiquita porque se ve de la verga Está toda la tienda, güey, sin machucar el pueblo Voy a entrar para la verga ¿De verla? Para la verga Cero Esa madre es diarrea segura, güey El pan se ve chido, güey, bonito El pan se ve bonito Decorado, mira la jonjolí quemado, se ve bien, güey ¿Qué es eso, güey, esa madre? No, ni sabor, ¿sí? El pan nomás se siente Argan debo, güey Ey, ¿cuánto vale esto, coche? Esa vale No, espera, te mando yo Ah, te voy a arrojar No, vete a la cara, no lo vas a comer, Jorge Vete a la cara, no, 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 no No digan mamadas, no, que es que voy a comer esto, güey Puebalo, puebalo la carne nada más, si tú me dices ¿Verdad, pendejo? ¿Qué calificación le ponemos a la hamburguesa, güey? Cero a la vez Mira, es que mira Tal vez calentándole y poniendo los demás aditamentos Que era más rica No, 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 pero hay que reconocer La carne está para la verde Y el jamón, peor, verde El jamón está verde, güey O sea que venden puras cosas podridas Ahí en el Oxxo ahorita, güey Que esa hamburguesa es cara Porque es cara, güey Es cara, sí Por lo mismo tardan en venderlo Y se refrigera mucho Y se pone ese color ¿Cuánto vale esa hamburguesa? Esa hamburguesa vale 55 50 y 5 50, güey 55 Mira, güey Mira ese manguito Así está Se ve bien bueno ese, güey Mira, güey Ah, sí, sí está bien Ah, la mierda Este sí está chido Próbalo, próbalo Mira, güey ¿Quién quiere uno? Yo, güey Pero que no esté verde Este está bueno Ese está bueno Vamos a probar Va, el regadín A ver qué otra Ay, caramba, me toco el c*** Sí, güey Mira, vamos a probar este Perro, tiene de verga, güey Un baguette De tres carnes Ese tendero no me deja acordar Mira, mira, escucha Ese sí está chido, güey Este está chido Sí, tú ya probaste Como tres, güey Solo están muerdes, muerdes Y ya no nos dejaba Mira, este baguette Trae jamón de pavo Salami Y queso No sé qué más Salami Salami Mira este, güey Vamos a mostrar Para esta, mira, mira, amigos Una trae peperoni Tiene harto jamóncito Este sí tiene harto jamóncito Por lo visto, güey No se ve verde este jamón Como el otro Jamás son los que te dan No, espérate Le vas a pitar el sabor Igual es el sabor Todavía es más pasable, güey Sí, ese no estaba Estaba como café No hay que color Todo el otro A ver, pruébalo A ver A la verga A la verga A la verga Está chulo su sangre, ¿no? Está no pasable Que hamburguesa No tiene sabores A la madre, güey Está más pasable Que la hamburguesa Siendo quincero Me siente mucho sabor Del salami ¿Qué puta es? Salami Pero no está rico, güey A mí sí me gustó A mí este sí me gustó Está más pasable Que la hamburguesa A ver ¿Y de dónde es esa madre? Del Oxxo Del Oxxo Pero bueno Feo, feo no está Feo, feo no está ¿Verdad, güey? Pero no es algo Que dices tú Está la mortadela Claro Me voy a pasar a comprar Me voy a querer andar A comprar una salmada Cada rato Se les salgo Chulo Hay gente que come en el Oxxo Todo el tiempo eso Exactamente Es que estoy ahorita Te está diciendo un video ¿Qué comida rápida Te comes tú cuando te vas? Cuando te vas de viaje O alguna otra vez No, no, no Espérate No, no, espérate A ver Ya, tú sácate el burrito Sácate el burrito ¡Oh! ¡Jorge! ¡Ey, está mampando, güey! ¡Mira! ¡Puta! ¡Venga, mampada! ¡Venga, venga, jorge! ¡Ey, si te lavas en la boca Le vale verga! ¡Ey, si te gustó esa madre! Es que te gusta el chorizo, ¿eh? ¡Estás rico! ¡Chido, güey! ¿Qué calificación le dan? ¿La neta? Yo vi este ¡Siete, siete, siete! ¡Seis! ¡Seis, seis, seis! ¡Siete! 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 ¿Pero qué tipo vamos a este? ¡Siete! Es que, papi, tú eras caliente Es que caliente estuviera más chido Pero, ¿sabes? No, no se acabe, güey Bueno, ¿quién le toca? Yo Sale, va a Tio Koki No, no, güey, ese, mira Este, 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 este ¡Este! Vamos con el burrito de Tio Koki El burrito de Tio Koki Está medio burro, güey, tranquilo ¿No le ponen el burro? ¿Quién sabe por qué? Esos no saben por qué le ponen el burro, güey Mucho cuidadito Por algo me paro entre las patadas Esto era lo que comíamos Cuando teníamos dinero Y salíamos de la universidad En el esquina de Unoxo Este lo calentamos ¿Y tu coquita? Coquita de lata Había la promoción de una coquita de lata Y un burrito Por 15 pesos ¿Por 15 o malo? Yo tu frijol comía yo cuando iba a la calle Cuando había dinero Lo que pasa es que no trabajabas Mira, güey A ver Frío A ver qué boca Es de frijol ¿Es de frijol con qué? Es barbacoa con frijoles, güey Guaca la barbacoa con validez Sabe bien, yo lo he comido frío Me lupó en la cara el igualabera Y a basura Y la pura basura me gustó A ver A veolia A ver ¿Quién otro lo va a probar? ¿El tiburito? Sí, a mí sí Me gusta esta ¿Cuál es el tiburito? Cuál es el tiburito? A ver ¿Qué costilla? Dame ya Qué gorda Está muy flaco, güey ¿Todo tripudo? Oye, güey sabe a un taquito que probé hace mucho tiempo Saco de perro De su aperro ¿Quién lo probaste no leí? No, ¿cómo? Pruébalo No, gracias No, gracias Sabe a chilorio Aguanta Ya no tiene nada Es pura No, sí tiene Ponle salsa Ponle salsa Pura tortilla Sí, pura tortilla Picadillo nada más dice Picadillo no, dice picadillo con burrito No, pero es que este b**** está contagiando, güey, Jorge Ey, ya viste que el Wichon en aquellos entonces era chivista de corazón Hoy en día es americanista de corazón Watcha los tangles que trae de la América Qué vergüenza, miche Wichon, güey, vergüenza Son zapatos de los Simpsons, güey No, no, la vergüenza, güey Este burrito que pasamos, ¿sabe qué en Cali? Que ahora está madre Ay, qué es Hay que ser sinceros que la envoltura de este 10 de 10 Tú le haces nada, güey Sá, cómelo Está loco, huele rico Le pudo la narizota, güey Con moco lo vas a comer, güey Ve, ve, ve pa' acá Estira, güey Es chico eso, güey Mola, vole Qué es Va a la coche Notime, po, huele Hey, ¿sí o no? Caliente El kayo Hoy Nos agarró El cinc facil es la nariz a los Goni Es el же Y le pone la nariz Por quéum No, es el espogú ¡No! ¡¡Gol! ¡No sale mal! ¡No sale mal! ¡Que hay que hacer sincero que la envoltura del vikingo! Está aquí, pues, por... ¡El puro jamón güey! ¡Hay que probarlo! ¡Está bueno! ¡Pruébelo, pruébelo! ¡Pruébelo, pruébelo! Échale, échale, échale Un croissant Está chido, ¿no? Sí, ese sabe bien bueno Está rico Pan dulce, no, así sabe rico Al contrario de Pilaterpia ¡Dame, dame, dame! ¡Pruébalo, güey! Los partos, los partos, comer los croissants Los vamos a comer un poquito Está rico Está rico, a ver, a ver, pruébalo Ey, dame, pero a mí también Lo vi a probar, dame Ya lo vi al burrito Ya lo vi al burrito No, 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 no Sabe horrible ¿Qué calificación le dan a ese vikingo? Yo le doy 8 o 10 8, 8 Ey Ay, yo le puse Ay, yo le puse Ay, yo le puse Ay, yo le puse, güey Y con la nariz del falcón incluida, güey Está rico Está rico, está rico Vamos a ver este ¿Este cómo se llama? Es la misma mierda que el otro Es diferente Es lo mismo que el otro, güey Pan dulce, güey Pan dulce igual, ¿no? Sí, pero está bueno, güey, mira Los sanguichitos y el postrecillo ¿Dónde le ponemos la tarificación? Y yo no lo probé 7, 3, 3, 3, nada Ay, yo sí le pongo 8, güey ¿8? El pie se ve bueno, ¿no? Yo quería probar de principio, ¿se acuerdan? Ah, sí, pero sí Está bueno ese, güey El postre se deja a luz ¡A la mierda! ¡Ey! ¡Ey! Mira ese, güey ¡Está bien! Es bueno un pedazo, sin llegue Este es bueno, eh Mi camarada quedó viendo No lo dejan No lo dejan No voy a dar calificaciones así Si no da esa mierda Ya van a tener mi boca adentro, pero ahí está el pedazo Se lo sacó de la boca Se lo sacó de la boca ese pendejo Este sí trae chile, mira Todo quede dorado, güey Este sí le echaba un jamón, güey Este sí le echaba un jamón, güey Este sí tiene chile Y este sí tiene chile también, güey Este sí está bueno Este sí está rico Está decente, ¿qué es lo que está decente? ¡Hala! Si me da de arriba, mañana, perro Tú vas a... Mañana vas a pagar mi hospital, mi medicamento Cero Amigos, esto ha sido todo Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse, darle like Y la verdad, no fue una buena experiencia La comida rápida No tanto, güey No es alta Lo mejor, la verdad, lo mejor fue los nachos, güey El paño estaba rico El paño estaba rico El paño estaba rico Los demás y los nachos Fue una cagada trajo ¿Sabes cuál es el tan chido? El último Cuernito Le eructó la cara Imagínense si le eructo todo de la chingada mañana a la mierda Está pesado Más veces ha sido todo, tío Horrito ¿Con cuál te quedas? ¿Qué lunch? ¿Qué lunch? ¿Qué lunch, amigo? El cuernito El cuernito Esto ha sido todo, amigos No se lo olviden Se lo escuchan Molina Chao, chao Bacalao Bacalao Nos vamos a poner una P*** P*** Güey, no mames Serví el carro de la basura P*** P***